... Mireia Darder es socia fundadora del Institut Gestalt, doctora en psicología, terapeuta gestalt y escritora. A Mireia le gusta caminar de la mano de todos los que quieren cambiar el mundo y creen que el contacto y el cuerpo son importantes y además están dispuestos a establecer lazos empáticos y entre ellos está su pareja. También Mireia disfruta caminando sin nadie, de la mano de ella misma, porque una de las cosas que más le gusta es estar sola. Se estremece cuando alguien tiene una muestra de amor incondicional con otro sin esperar nada a cambio, solo por el hecho de que le sale así. A Mireia le encanta descubrir canciones, pues en su trabajo es esencial la música. Disfruta muchísimo con el chocolate en todas sus modalidades, caliente, frío, en tableta. También le encantan las buenas comidas caseras con amigos, en la que los ingredientes frescos y recién hechos son un must, y en lo terrenal, el buen sexo y saborear las sensaciones. El gran aprendizaje personal de Mireia Darder quedó plasmado en su libro sobre sexualidad. La conexión con el cuerpo nos da alegría y si nos relajamos, podemos sentir mucho placer que nos sienta muy bien. El alma de Mireia camina hacia donde quiere, pues ella sabe. Cada noche, Mireia hace un ejercicio de entregarse a su alma para que dirija su vida y su futuro, borrando los futuros que no le convienen y que son peligrosos para ella y para los demás. Muy buenos días, bienvenida Mireia Darder. Buenos días, ¿qué tal? Mireia, el abuso sexual es algo que desgraciadamente ha existido seguramente desde el inicio de los tiempos, pero que sigue siendo un tabú y en tu libro además comentas que no sabemos afrontar como sociedad. Esto es algo terrible. Sí, lo que hacemos es negarlo, decimos que no pasa cuando en realidad está pasando, como tú decías antes, una de cada cuatro mujeres ha sido abusada y actuamos como si eso no existiese. Hacemos una negación, seguramente porque aceptarlo implicaría que vivimos en una cultura que no es tan segura y tenemos tanto control de ella y eso nos daría mucha miedo y preferimos decir, no, esto no está pasando. O pasa en familias muy desestructuradas o en personas que tienen pocos recursos, cuando la realidad no es así. La realidad es que pasa en todas las capas sociales, en todos los niveles económicos, hay abuso. Y nosotros lo negamos y lo escondemos. De hecho, nosotras a raíz de tener este programa contigo, pues claro, lo clásico que con amigas, con amigos, comparte sobre lo que vamos a hablar y empezaron a surgir. Exactamente. A mí me pasó, a mí me pasó, a mí me pasó y de repente te das cuenta, descubres que en tu entorno tienes a muchas más personas que les ha pasado que ni te lo podías imaginar y que no es algo que se suele hablar. Exactamente, así es. Cada vez que yo voy a alguna entrevista o así, de televisión o así, sale una regidora y me dice, mira, a mí me ha pasado, esta mañana mismo he ido a firmar unos papeles en una oficina y la mujer, como sabía que yo había escrito el libro, me ha contado el caso de una amiga. Eso me pasa constantemente, constantemente. O sea, todo el tiempo me está pasando, ¿no? O sea, que estamos haciendo una negación de algo que es mucho más habitual de lo que se cree. También porque hacemos una negación del placer y de la sexualidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la sexualidad en nuestras culturas la vivimos a partir de la noche y con la luz apagada. No forma parte el placer de nuestras vidas. Nuestra cultura está enfocada al esfuerzo y al sacrificio. Y así nos ganamos al cielo. Entonces, cada vez que empezamos a sentir demasiado placer, decimos, uy, lo estamos haciendo mal. Si el placer estuviese en nuestras vidas, seguramente el abuso tampoco sería tan habitual. Porque el abuso es una manera por donde sale la sexualidad. Igual que el porno. El porno mueve, a nivel económico en Estados Unidos, más millones que las ligas de fútbol. El porno es otro lugar por el cual se nos escapa la sexualidad. Porque no la tenemos permitida. Los griegos y los romanos se les llamaba paganos. ¿Por qué se les llamaba paganos? Porque tenían la sexualidad integrada en la vida cotidiana. Cuando le da el cristianismo, eso se niega. Entonces, somos seres sexuales. Y por algún lugar tiene que salir. ¿Ya? Evidentemente. ¿Qué pasaría si el placer estuviese en nuestras vidas y en la vida cotidiana? Seguramente no habríamos construido lo que hemos construido. Viviríamos mucho más relajados, mucho más tranquilos, mucho más en contacto con la naturaleza también. Pero no. Hemos creado una sociedad de trabajo, 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 trabajo. Hay un autor que se llama, un nombre impronunciable, Churwan, que tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Vivimos en una sociedad en que todos estamos cansados. De hecho, cuando alguien no hace, digo entre comillas, caminantes, hace mucho, es como no aprovecha. Exactamente. Exactamente. No solo eso, sino que Demestruwan dice, si quieres, puedes. Vivimos en una sociedad positiva. Solo tienes que querer para poder. ¿Sí? Y ahí nos autoexplotamos. Y a eso, él dice, le llamamos realización personal. ¿Sí? Cuando antes, ¿no? Como decía mi abuela, ¿no? Mi abuela decía todo el rato, si deubol. ¿Sí? Si Dios quiere. Sí, Dios quiere. ¿No? O sea, hay una parte que no depende de nosotros. Ahora creemos que todo depende de nosotros. Nos marcamos un objetivo y vamos detrás de él. Cuando no es real. No todo el mundo puede hacer todo. ¿Ya? Y entonces eso nos cansa. Bueno, sí, dime, dime. Mireia, a mí me gustaría saber qué fue lo que te motivó, qué pasó por tu mente. Imagino que tantos testimonios o tantos contactos con personas abusadas, pero ¿qué te motiva a poner en marcha un libro como este? A ver, dos cosas. A ver, dos cosas. Una, había escrito Nacidas para el placer, que era hablar de la sexualidad en forma positiva. Entonces quería mostrar la otra cara, ¿vale? Y por otro lado, yo tenía muchísimas clientas abusadas, ¿no? Como dice Van Der Kolb, dice, en los libros de secretaria se decía que había un millón, o sea, se veía no sé cuántos millones en Estados Unidos, había un 1% de personas abusadas, ¿no? Y él decía, y todas habían venido a mi consulta, porque con el tanto por ciento que dice que tenían que haber, ya todas habían pasado por mi consulta. Aquí pasaba algo. Lo mismo a mí, ¿no? Es como de trabajar en terapia, cantidad de mujeres abusadas. Y desde ahí era decir, no, no, yo quiero contar la historia. O sea, mi libro nace de la idea de, yo voy a hacer que ellas cuenten su historia para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando, ¿no? Para poderlo mostrar al mundo de que sí que está pasando y que no lo neguemos más, ¿no? En realidad, había una o dos historias que era claro que las quería contar. Eso fue el principio, ¿no? Explicar y decir, eh, a ver si lo miramos, porque está pasando aquí y ha pasado aquí. Y todavía pasa. Y que, ¿cómo podríamos definir, Mireia, qué es abuso y qué no? Porque para empezar a poner un poco de luz, creo que es importante también que lo definamos, porque hay veces que igual personas que no quieren mirar hacia ahí, prefieren pensar que a lo mejor lo que les pasó no fue. Ya. Hacemos una negación. O sea, igual que lo hacemos nosotros como cultura, lo hacen las personas que les han pasado. Lo hacen una naturalización. Dicen, no, esto es lo natural, ¿vale? Abuso es todo aquello en que uno, especialmente más adulto, ¿vale? Usa a otro para su provecho y su placer. Eso es un abuso. Ya. Hay una gradación de abusos, ¿vale? Podemos decir, no es lo mismo a alguien que ha sufrido una vez un tocamiento o una o dos veces a la persona que ha sido violada o tiene una relación sexuosa con su padre durante siete años de su vida. Y es verdad que no es lo mismo. Ni influye. Ni las consecuencias son las mismas. Influye el periodo de tiempo que ha sido el abuso y a la edad. Cuanto más temprano, más secuelas deja. Cuanto más niño eres, peores. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas que han sido abusadas lo naturalizan. Porque su familia lo naturalizó. Nadie dijo, eso está mal. Y lo viven como que la vida es así. Y que no hay pa' tanto. No solo con abuso sexual pasa eso, ¿eh? Pasa también con violencia dentro de la familia. La mayor parte de los abusos suceden dentro del seno familiar. Sí. La mayor parte de los abusos suceden dentro del seno familiar. Me parece que es, no me acuerdo si es el 60 o el 80, porque para las cifras soy mala, de los abusados conocen a su abusador. Y tienen vínculo con él. ¿Ya? Lo que pasa es que también, socialmente, de eso no se habla. Ahora, ¿cuáles son los abusos que salen en los medios? No los del dentro del seno de la familia, sino los de los curas, los de los entrenadores. Estos son los que tienen, que resuenan. Se ven, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Yo creo que porque otra vez estamos en una historia patriarcal. Son abusos de hombres cometidos a hombres, ¿vale? Y el que no se habla es el abuso que se realiza a las niñas o a la mujer. Cuando el 90% de los abusadores son hombres. ¿Y qué lleva una persona a abusar de otra, Mireia? A ver, eso en realidad no se sabe, pero muchas veces el que abusa ha sido abusado. Ha crecido en un ambiente en que eso era lo habitual, ¿vale? Y repite el patrón, igual que todos repetimos. Si a mí me han tratado con frialdad, lo más probable es que trate a mis hijos con frialdad, porque no conozco otra manera. Y si nos está escuchando, Mireia, disculpa que te interrumpa. Me viene rápido una idea, ¿no? Un caminante, un oyente del programa, que hayan abusado de él. Sí. Y diga, tengo miedo a tener hijos, por si acaso... Sí. O sea, la mayoría de las personas que abusan han sido abusadas, pero no todos los que han sido abusados abusan, ¿vale? Es súper importante eso. Porque uno puede poner conciencia. Eso es lo que decían algunos de mis testimonios, ¿no? ¿Ya? Lo que sí es que es probable que tengan miedo, porque el impulso está ahí. Pero no quiere decir que lo hagan. Eso es muy importante también. No cualquier que ha sido abusado tiene por qué abusar. Pero sí que normalmente, uno que ha sido criado en un ambiente de perpetrador, víctima y abusador, va a repetir el patrón. ¿Sí? Si no pone conciencia. Igual que todos repetimos nuestros patrones si no ponemos conciencia. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, claro, las relaciones patriarcales, o nuestra cultura patriarcal, dice que los hombres están por encima de las mujeres. ¿Sí? Que hay una desigualdad. Ya, después dice que la violencia es la forma de resolver las cosas. Y dice también que la competencia es consustancial a lo humano. Nuestra cultura ya forma eso. Cuando eso no es verdad. Las relaciones pueden ser igualitarias. Podemos cooperar. Y no es verdad que esté el hombre por encima de la mujer. Hasta hace poco yo no entendía cómo es que el hombre está tanto por encima de la mujer. ¿No? Ya. Y la cosa es, se ha tenido que ejercer mucha violencia para mantener esa desigualdad. Hasta hace poco, los maridos o los padres, incluso las madres, tenían derecho de usar la violencia con sus hijos. El primer síndrome del niño maltratado es de 1962. Venimos del derecho romano, en el que los padres tenían derecho a vender, comerse, matar y poner a trabajar a sus hijos. Y esto es una historia reciente, desde hace nada, desde hace cuatro días. Entonces, es que es así. Hasta ahora había un derecho por parte del hombre de usar a los niños y a las mujeres. Es así. Ahora está cambiando. Realmente ahora estamos empezando a denunciar esto. Se está abriendo con el Me Too y con la violencia de género. Estamos empezando a decir, no, esto no está bien, pero esto hace muy poco. Bueno, era lo que tocaba, ¿no? Sí, es así. Era así, vaya. Ahora está cambiando realmente. Hay también factores, Mireia, que predisponen a ser abusado. Del mismo modo que estamos hablando de factores que predisponen a abusar. Porque cuando hablamos de este sistema de víctima perpetrador, está dentro de una forma de comprender la vida. Y del mismo modo que el abusador lo entiende así, el abuso... Sí, sí. O sea, las personas que han sufrido mucho maltrato y que tienen mucho trauma, ante una situación de abuso, se paralizan. ¿Ya? Entonces ahí no pueden reaccionar. Cuanto más traumatizado, más difícil es salir de la situación. ¿Sí? Entonces hay personas que están muy traumatizadas y por tanto están casi como rígidas o todo el día en alerta. ¿Sí? Porque han sido muy traumatizadas. Y esas tienen muchos más números de ser víctimas de abusadores también. Sí. ¿Siempre se vive esto como un trauma? ¿Se queda...? Habitualmente se queda. Hay muy pocas personas que lo vivan bien. Algunas lo pueden vivir bien. ¿Sí? Pero incluso el maltrato y el abuso infantil configuran el cerebro de forma diferente en los niños. ¿Ya? O sea que es que ya tienen otra configuración cerebral. ¿Sí? Por tanto, están traumatizados de entrada. Vamos a decirlo así, ¿no? Hay un vídeo, me parece que se llama Nadine Burke, ¿no? Que habla de cómo el 70% de las enfermedades que tenemos vienen del maltrato en la infancia. Y cómo no se está haciendo nada, que cuando ya se sabe que esto es así, las enfermedades físicas, ¿eh? Como ya se sabe que esto es así, no se está haciendo nada para arreglar esto. Porque simplemente haciendo que no hubiese maltrato en la infancia, no habría estas enfermedades. Enfermedades cardíacas, intestinales, pulmonares. Hay un nervio que es el vago que se pone en marcha cuando hay situación de trauma. Y si está mucho tiempo activado, daña estos órganos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que ya se sabe que nuestras enfermedades tienen que ver con el maltrato en la infancia? Y nadie está haciendo nada. Pues seguramente porque hay una parte que significaría cambiar toda la sociedad. ¿Sí? Toda la cultura. Yo siempre digo, claro, si hay una de cada cuatro mujeres que ha sido abusada, y a veces se dice que una de cada tres, lo que nunca se habla es que debe haber uno de cada cuatro hombres que es abusador, ¿no? Sí, porque en este caso es verdad, siempre se habla de la víctima y no se habla del abusador. Nunca se habla del abusador. Nunca se habla del abusador. ¿Qué trabajo se podría hacer a nivel social o se debería hacer a nivel social para evitar que haya abusadores, no? Hay que cambiar la sociedad entera. La concepción de la sociedad. Y eso es muy difícil, porque es más fácil pensar que hay un loco ahí, o unos locos ahí, o unos enfermos mentales. Pero es que esos locos, leyendo el libro que lo comentábamos también antes, antes de empezar el programa con Mireia, tú te lees el libro y te quedas confungido, o sea, no pasa indiferente porque te llega el alma. Y esos abusadores es que pueden ser un padre, un tío, es que ves los casos, el marido de una madre, el profesor de no sé cuántos. Eso es lo más grave, o sea, no son personas enfermas. Y encima son personas con las que recurrentemente tienen relación y no pueden quitar de su vida porque la familia no quiere mirar ahí. Claro, es así. Es la gran locura del abuso dentro de la familia, que es el que se da más veces. Es el que menos se habla. Hay una frase de Bowley, que es como un pediatra, un psicólogo que analizó la relación madre-hijo, la teoría del apego, que dice que nosotros como humanos no tenemos otra opción que apegarnos a nuestros padres. Porque no nacemos hechos del todo como los animales que ya se pueden mover solos. Necesitamos a nuestros padres para sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando un padre abusa, el hijo no tiene otra opción que apegarse aunque abusen. ¿Ya? Entonces, los hijos de abusados tienen que estar con sus padres. No queda otra opción. ¿Sí? Y no es que sean malos porque se queden ahí, es que no hay otra opción. Me quedo pegado, lo necesito para sobrevivir. Y encima lo necesito. ¡Claro! Natural. ¿Sí? Y otra cosa, si no hay nadie en la familia que diga que esto está mal, yo lo vivo como natural. Hasta que no hay una voz de fuera, ¿ya? Que dice, eso no está bien, yo lo vivo como que esa es la vida, aunque me duela. Luego hay muchos casos que aún así se sienten muy mal. Porque poner una denuncia, denunciar a un familiar tuyo... Exactamente. Es que el abuso atenta contra tres principios, ¿no? La familia, ¿sí? Que es claro, ¿no? La sexualidad infantil que se dice que no existe y el otro, ¿cuál es? No me acuerdo ahora. Bueno, es igual. Bueno, y la pertenencia, porque obviamente... Esto es como que destruye de alguna manera los principios de nuestra sociedad. ¿Ya? Aceptar eso, es eso otra vez. Aceptar que en nuestra cultura, seguramente, o los humanos, no somos de la manera que hemos creído que somos. Que tenemos, somos más complejos y más aspectos y hemos dicho, no, esto no somos nosotros y lo disociamos. Esto no lo queremos mirar. Exactamente, esto no lo queremos mirar. ¿Qué podemos hacer, Mireia, para hacer esto más visible? Porque el tema del abuso es importantísimo. A ver, lo primero, que yo siempre digo, y más fácil, el 70% de los niños que han sido abusados se lo han contado a alguien. O sea, escuchar, escuchar, y se lo han contado a alguien y no ha pasado nada. ¿Ya? O sea, escuchar cuando alguien te cuenta, creértelo, porque lo primero que hacemos es no creérnoslo. ¿Ya? Los niños abusados a la larga lo cuentan. En algún momento lo cuentan, se lo cuentan a alguien. Ahí hay que darle crédito. Sí, yo creo que esto es súper importante, ¿no? Y lo otro, todo lo que se está haciendo ya. El mitú, denunciarlo, explicarlo, todo eso es una buena manera de abrirlo, ¿no? O sea, hay que hablar, hay que hablar de esto. Es que es muy curioso esto que comentas, ¿no? Que recibes una agresión, encima, como es a un niño, no se le suele creer por la gravedad que conlleva, además. Y es como, oye, Dios mío, no pongas atención sobre esto. Y leyendo el libro, cuando lees frases tipo, cuando una ya es adulta, ¿no? Le dices a su madre, ¿por qué no me defendiste? ¿Por qué no hiciste nada? Porque cuando encima sabes que se lo has contado a tu madre, que lo sabe, que es consciente, que igual hasta lo ha visto y no hizo nada, algo en lo más profundo de tu corazón se tiene que romper y de tu alma. ¿Cómo pegas esto luego de adulto? No, 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 es muy difícil, pero es una perversión también, yo creo, de la cultura patriarcal, ¿no? A las mujeres se las hace dependientes del hombre, ¿sí? Con lo cual, económicamente, ahora ya no, yo creo que la revolución feminista fue muy buena en eso, en ser independientes económicamente, ¿no? Pero hasta ahora eran independientes, o sea, si una madre ve que su marido está abusando de su hija y lo denuncia, se va a quedar sin recursos económicos. Eso también es así. Y si la mujer, o sea, es una perversión del sistema mismo, ¿ya? Y seguramente subsistir con muchos hijos sin un marido es muy duro. Y estamos hablando de casos actuales, que nadie se piense, Caminantes, que estamos hablando de otra época, porque estamos hablando de esta, y hay personas que tienen motivos económicos, otros sociales, un estatus, una determinada situación, prefieren echar la vista a otro lado, porque no han tenido, pues igual, las herramientas para gestionarlo, ¿no vamos? Claro, y denunciarlo significa destruir la familia, ¿ya? Desestructurar totalmente la familia. Y la familia es el pilar de nuestra cultura, ¿ya? Entonces, uno se queda sin nada. Y eso también es muy duro, ¿no? También me ponen de los pelos de punta los casos de que también el niño lo cuenta, ¿no? Y a lo mejor al familiar que se lo haya contado le dice, cállate que si tu padre se entera que es no sé quién, lo mata. Entonces, por miedo a la represalia encima al abusador, la criatura se queda en tierra de nadie con esos abusos todavía ahí, porque si tus padres no saben, en este caso, que eso está sucediendo, pues imagínate que es con un tuit, te siguen dejando todos los fines de semana con él. Igual tu abuela te ha dicho, eso no se dice. Entonces, alguien de autoridad te desacredita. Claro, claro. O cuando no, cuando las madres también participan, que eso también se da, ¿ya? Cuando las madres también participan de eso, ¿no? Es que se da en el seno de la familia tanto de padre como de madre. Todos participan, o sea, hay familias abusadoras, que ese es el modelo de relación, ¿ya? O la madre no es abusadora, pero sí maltrata físicamente, ¿no? Yo tenía un caso que no sale en el libro, que una madre que pebaba unas palizas tremendas y un padre que abusaba. Los hijos escogieron al padre, como mínimo ahí había cariño. Claro, es que, ¿cuál es la salida de eso, no? Esto visibiliza, Mireia, que vivimos en una sociedad mucho más insegura de lo que pensamos. Mucho más insegura. Estamos creyendo que en nuestra sociedad, que en este país, que estamos poniendo como una tela por delante que endulza una realidad que no es tan dulce. No es tan dulce, no es tan dulce. Esto es lo más real que hay y por eso no queremos denunciarlo ni verlo, ¿ya? Porque en realidad hay mucha más inseguridad en el seno de la familia, mucho más maltrato físico, ¿ya? Y eso afecta directamente a la construcción del cerebro de los niños y de ahí después las enfermedades, ¿ya? Y la perpetuación de la violencia y del abuso. Exactamente, y la perpetuación, y la perpetuación, sí, sí, sí. Se perpetúa todo el tiempo, todo el tiempo. Y cambiarlo significa cambiar la sociedad entera y eso es lo más difícil. Mireia, ¿qué podemos hacer en esos casos para que esto deje de repetirse, de perpetuarse? Entonces, ¿qué puede hacer una persona que lo haya vivido para superarlo? Para al menos vivir de una forma, no sé si se supera, pero al menos de una forma más amable, una forma más nutritiva y entregarte a la vida desde otro sitio, ¿no? Sí, que se supera en el sentido de que se pueden hacer diferentes procesos terapéuticos, ¿no? Pero hay que hacer bastantes procesos terapéuticos. Normalmente no solo es uno. Uno es explicarlo y que te escuchen. Si alguien te cree, eso es lo más importante. Que alguien te crea y realmente te diga, sí, eso pasó. Porque tal como se recuerdan los recuerdos cuando ha habido trauma, se recuerdan de forma de flashes y no se puede construir una historia. Y uno mismo no cree si esto ha pasado o no. Pero si alguien te cree y te dice, sí, eso pasó. Y tú puedes explicarlo y te puedes decir a la vez, y tú eras niño y el otro era mayor. Y tú participaste pero no podías hacer otra cosa. Eso ayuda mucho. Pero después están las memorias corporales. Hay que hacer trabajo corporal para que estas memorias también se vayan del cuerpo. Porque si no, están ahí, ¿ya? Hay que hacer, hay que moverse. Van der Kol habla de que hay que hacer yoga, ¿sí? Hay que hacer tipos de trabajo corporal. Muchas culturas tienen mecanismos para sacar del cuerpo los traumas, ¿no? El chikún, el... Nosotros no tenemos, lo único que usamos es el alcohol y las drogas. Es nuestra manera que tiene nuestra cultura para paliar las sensaciones malas del trauma, ¿sí? Pero el trabajo corporal, el movimiento es súper importante, súper, súper importante para sacar esos recuerdos que están metidos en el cuerpo, ese nervio vago que está ahí mandando adrenalina y que estamos alerta. Entonces necesitas moverte corporalmente. Hay muchas técnicas y cada uno le van mejor unas que otras. Pero yo creo que para realmente salirse del trauma hay que trabajarlas todas. Y es un proceso muy largo. Poder expresar las emociones internas que sentiste en ese momento. Antes de que te dijesen, no, no, eso es natural. El dolor que hay ahí, eso es lo básico para poder salir del trauma. Si no, no se sale de ahí. Además, muchas veces las víctimas manifiestan sentir vergüenza, culpa. Claro, culpa, culpa. La culpa es una de las cosas... Claro, porque en realidad participaron de eso. Y no es una vez. El problema es que participaron durante años de eso. ¿Ya? Y además el abusador les dice que ellos están participando y les hace cómplices. Entonces salir de ahí de esa culpa y ver que uno no podía hacer nada es súper importante. Y ver que en las fases de miedo, la última fase, cuando el cuerpo decide, porque no lo decide la mente sino que lo decide el cuerpo, que tu vida está en peligro, tu cuerpo sin que tú pienses te paraliza. Entonces te están abusando y tú estás paralizado. Y piensas, ¿cómo no hice nada? Claro que no hice nada. Si estoy en el momento de terror máximo y mi cuerpo me paralizó, que es un mecanismo adaptativo de los mamíferos para que el depredador crea que están muertos y lo suelte. O sea, encima hay la culpa de que no hice nada. Y es que no, es que estás aterrado y por eso te paralizó tu cuerpo. Claro, es que eso es tremendo. Llegar a entender eso es muy importante también. También a nivel social, que hemos visto casos... Exactamente. O podemos dar la referencia, ¿no? Pero claro, en el caso de la manada es que hablaban de que ella estaba paralizada, la víctima estaba paralizada. Los que conocemos un poquito sobre cómo funciona el trauma decimos, pero si esto es básico, léete un libro de psicología, léete a Peter Levin. Claro, claro. Entonces duele mucho tener contacto con este tipo de opiniones, donde estamos viendo la máxima ignorancia y que esto es el sistema judicial que rige nuestro país. Claro. Y nuestra sociedad. Claro, claro, claro. Y otra cosa, el foco vuelve a estar en la víctima. Una vez más. Una vez más. No se está juzgando al abusador. Se juzga si la víctima consintió o no consintió. Eso es terrible. Nuestro sistema judicial está montado para que las víctimas lo tengan dificilísimo de denunciar y de demostrar. Mireia, te ha sucedido... Igual esto que voy a decir es algo bizarro y loco. Te ha sucedido alguna vez que tengas en terapia o conozcas algún caso de terapia de alguien que haya tenido tendencia abusadora, que igual no lo haya hecho, pero que tenga esa tendencia y lo comparta para intentar que esa persona o ese hombre, esa mujer, quien sea, se dé cuenta de que hay un impulso que lleva, que lo controla y que lo quiere tratar antes de... Sí, claro. Algunas. Lo que pasa es que no salen en el libro porque era un caso que no salió. Contaban de la primera vez que vieron un bebé y estaban trabajando y lo tenían que cuidar, el miedo que les dio de hacerle daño. ¿Ya? O de abusar. Y se asustaron un huevo. Tuvieron que decir que no eran malas a sí mismas. ¿Ya? Claro, porque se repite lo que tú te han hecho y lo que tú has visto. Claro que igual quieres, no sé, se me ocurre limpiar el bebé y tal y que te empiece... ¿Te viene todo eso? Sí, sí, sí. Así es. Porque son memorias que no están racionalizadas. Exactamente. Están en el cuerpo. Exactamente. Es muy importante que lo entiendan nuestros caminantes. Muy importante. Y que están sin un relato coherente de por qué. Son simplemente como sensaciones. ¿Ya? Que aparecen adelante de ciertos estímulos. Esos son flashbacks. ¿Ya? Esos son flashbacks. ¿Sí? Y esos hay que limpiarlos corporalmente. Ahora hay técnicas como el lenspotting o el MDR que borran los recuerdos traumáticos que ayudan mucho también. ¿Ya? Ayudan a integrar dentro de los hemisferios cerebrales y que el trauma no se quede en la amígdala y lo tamice todas las cosas por las que vivimos. ¿No? Porque alguien realmente traumatizado, que ha tenido trauma durante muchos años, no se puede adaptar socialmente. Todo el rato está en alerta. Todo el rato está pensando que todo el mundo le quiere atacar. ¿Ya? Si sus padres que tenían que cuidar de él lo maltrataron, ¿cómo va a confiar en nadie? Oye, y este movimiento de estar todo el rato en alerta desgasta los órganos físicos y ahí es donde nos ponemos enfermos. Para poder aprender necesitamos estar no en alerta sino en reposo. Y ahí se puede aprender. Pero estas personas están todo el rato en alerta, con lo cual no tienen también opción de aprendizaje. Y también estar relacionado con otro tipo de abuso de sustancias o con desarrollar adicciones. Porque hay que evadirse de alguna manera de esa alerta perpetua. Yo tengo una amiga que trabajaba con alcohólicos y uno de ellos le decía, es que si no tomo alcohol no puedo sostener las emociones que tengo. Las drogas son una manera de no sentir, a veces son útiles, de no sentir todos esos flashbacks constantes que tengo en mi cuerpo de todo el maltrato que he sufrido. ¿Ya? Es que, claro, es duro. Es espeluznante. Es duro. Es duro. Mireia, estamos llegando al final de la entrevista. Sin duda, es un tema esencial para, como decía al inicio, ir poniendo luz a algo que es necesario para dejar que esté en la sombra. Por eso, como mujer, como ser humano, te doy las gracias por haber empezado a iluminar este lado de sombra. Y te voy a volver a hacer una pregunta que te hicimos la primera vez que te entrevistamos, para hacerles un pequeño regalo a los caminantes. En la entrada decía Mónica que tú cada noche te entregas, haces una entrega a tu alma, ¿no? Para quitar esos futuros inciertos y tener como un camino más amable. Entonces, si te parece, para los caminantes que se sumen ahora nuevos, ¿qué pueden hacer cada noche para, bueno, pues, encomendarse de alguna forma? ¿Cómo haces? No, yo practico una técnica de un terapeuta que se llama Garnier Malet, que habla de un doble cuántico, pero es lo mismo que la religión católica, ¿no? Que cuando decían consultar con la almohada o entregar los problemas a la almohada. Sería eso, ¿no? Ponerse en contacto con esa parte tuya sabia, ¿ya? Y decirle, tú sabes el camino, ¿no? Ya, eso es, ¿no? Nada más, tú sabes el camino y todo lo que yo haya hecho durante el día que haya salido de ese camino, bórralo y yo me entrego a eso, ¿no? Yo, Mireia, tengo que decir que desde que nos lo contaste hace años, yo por la noche a mi forma, cuando tengo así una cosa que no sé muy bien qué hacer con ella, yo digo, yo esto te lo entrego, que tú sabes todas las respuestas. Y me ha sorprendido las cosas que pueden suceder, incluso nada más abrir los ojos. Exactamente. Pero de repente hay que decir, ¡guau! Eso es. ¿En serio? Hay una respuesta ahí. Así que, gracias, gracias, gracias. No, al revés, gracias. Muchas gracias, muchas gracias, Mireia.